El calor histórico que invade a la Ciudad de México lo resienten mal las personas que trabajan en locales con máquinas o parrillas que funcionan con gas, como son las tortillerías o las cocinas y restaurantes. Francisco Hernández atiende la tortillería La Suprema, en donde labora de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. El negocio está ubicado en la Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Visiblemente sofocado, no duda en asegurar que es el año más caluroso que ha vivido al frente del negocio. Francisco usa cubrebocas por cuestión de higiene, y también una gorra porque después de las 2 de la tarde, los rayos del sol comienzan a dar de frente a La Suprema. Carlos atiende un restaurante de antojitos, su negocio se llama Cochicuina, ubicado en el eje 8 o casi esquina con eje central. Dice que cuando el termómetro marca en toda la ciudad un clima de 33 grados, detrás de la parrilla se llegan a sentir hasta 40 grados. Comenta que desde las 11 de la mañana se siente ya el calor abrumador, pero es necesario que las llamas estén a su máximo para dorar los antojitos al gusto del cliente. Además, por una cuestión de higiene, el uso de un mandil y un gorro de cocina hacen que en el cuerpo se sienta aún más calor. El gorrito te da calor, pero también te ayuda a protegerte un poco del sudor, por supuesto que no caiga cabello en la comida, etc. Entonces pues es necesario usarlo. Especialmente en épocas de calor intenso como este, es cuando hay que poner mucho más atención para que las cosas no se agren, no se echen a problema. El mismo se cuida de la ola de calor reciente, evita los cambios bruscos de temperatura, las bebidas frías, pone el aire acondicionado e incluso no sale a la calle de golpe.